Chicos, de que hasta ahora ya estoy súper cansada, pero mal, mal, muy grave Que tuve que ir al gym y regresar y hacer cosas como en la compu Uno que no nació con el cuerpo así, muy contundente Y cuando le preguntas a alguien así muy frondosa Oye, ¿qué haces? Pásame tu dieta, porfis Es que, te lo juro, yo quiero tener ese cuerpo Es que es mi cuerpo natural Güey, güey, ¿por qué a mí no me formaron en la fila de las buenas? Unos chingados de toda la semana para ir al gym ¿Y qué resultados tener? ¿Qué resultados tener? Sorry, es que mis tías siempre fueron bien chichistosas Y mis abuelitos, pues, eran bien algones Y yo salí de ahí Ahora entiendo Chicos, obviamente todo es broma Bueno, tal vez tiene un poco de verdad Es para que se rían un ratito Y de las cosas que a veces no decimos Pero que sí las pensamos Y qué pasan en la vida real Oigan, buenas noches Ya me voy a dormir Yo siempre desvelándome Necesito cambiar esto Pero, ay Dios mío, ay Dios mío Recen por mí Y yo te voy a dormir Y yo te voy a dormir Y yo te voy a ir Y lo que te voy a dormir Oigan, ¿qué tal vez lo gedachtas? Y yo te voy a dormir ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta consulta va a ser especial para resolverles sus dudas. Así que si tienen alguna duda que no hayan mencionado antes o que apenas se les ocurrió, les voy a volver a dejar aquí este cuadrito para que me puedan escribir y decirme todas las dudas que tengan. Este va a ser... Ya vi que están todos así de... ¿Qué te vas a operar? ¡Cuántos años! A ver, yo no me voy a operar. Creo que no fui clara. Esta idea se me ocurrió pensando en que todos podemos mantenernos más informados. En este caso tocó cirugía plástica, pero la idea... Y si la idea les gusta y veo que funciona, pues entonces la idea es invitar a otros especialistas, como por ejemplo de nutrición, de dermatología, donde todos podamos hacerles nuestras preguntas y que todos nos mantengamos más informados. Esa es la idea, esa es la dinámica. Vamos a hacer pastilla en la Thermomix. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver qué tal queda. Capaz si sale triturada.